¡Suscríbete al canal! Y tú, tienes las orejas de Dumbo, de Dumbo Y tú echa a volar, porque tu rap en la tarima me parece mierda Sabes que ya no vas a poder degollar Yo con mi puto coche a ti te voy a atropellar Mira men, te parto toda la carrera entera Sabes que vengo y yo controlo la pradera Hijo de puta, tú me hablaste en mi nariz Lo único bueno que tienes tú es esa mierda, es sudadera Mira sabes que ahora mismo loco, calla, idiota Tienes esa nariz de tanto darle a la coca Fuera de conexión se llama esta squad Eso es porque en el LOL siempre estáis AFK Bien tío, esta mierda no para ¿Cómo se puede meter con nosotros teniendo esas tres putas caras? La verdad es que el puto conguis siempre lo repara, hijos de puta Que sepáis que todos tenemos caras Sabes que en esta mierda eres un retrasado En esta mierda traigo toda la puta estructura Si hablamos de estos tíos son pura basura Se llaman fuera de conexión y su madre fuera de cobertura Mira hijo de puta que yo siempre voy directo Habla de estructuras pues yo soy el parker arquitecto Sabes que yo ya no metro en el metro Hijo de puta, atento como ya te ha... Lo siento bro, no pillo tu intelecto Lo único que toco aquí es tu puto talento El que no tienes vamos que es un puto antónimo Yo te muestro la lengua y le latiré a tu argo Mira hermano, aquí nadie es perfecto Hablamos de mis defectos Mírate a ti y a tu dialecto Que no tienes nada pa' soltarme el diccionario Que me sueltas no hace nada pa' enseñarle a nadie Sabes que ahora mismo loco mira que se abra Habla de diccionario, yo sé más palabras Hablas ahora, pude estructurar Yo quiebro hasta las placas tectónicas Esta mierda no es tectónicas, hijo de puta Lo que deberías hacer es ceñirte al compás La verdad, tío, es que eres un nas No veo lo que hay detrás El tonto que hay de tu incapaz Sabes que en este estilo sueno ya mejor En este estilo soy un puto depredador ¿Habéis visto la nariz que lleva este puto bro? Para ir a su casa, utiliza la nariz para llamar al ascensor Sabes que conmigo nadie puede A mí nadie me mueve Hijo de puta, tú aliento ya se huele Es la puta perrera porque nadie los quiere Nadie me mueve, no me extraña Nadie te quiere, sangre sucia ya te voy a matar Mira primo, te voy a torturar Tú solamente eres un tonto y como un dego Si querés te desmonto Mira hermano, tú sabes más palabras Estar en la universidad no sirve nada Yo estoy en el colegio estudiando algo Algo de provecho, así que aprende y suelta parrafadas Mira, antes de hablar retrasado Sácate de una vez el puto graduado Porque sabes que ahora mismo te quito la gorra No pude con él pero lo hago hoy contigo Última Dios, qué pena con la puta gorra Por favor, deberíamos de perder todos contigo la porra De que se la vas a quitar que nos vas a dar un beso Por favor, eres muy malo y eres un jodido muermo Tiempo En 3, 2, 1, tiempo Sabes que hoy voy a ser tu puto enterrador Sabes que estas son mis presas Y soy el fuck y el depredador Sabes que yo aquí soy el fuck y el cazador Volve a tocarme y te voy a golpear como un boxador Mira que en el rap yo tengo toda disciplina Mira como tengo en esta mierda la puta endocrina El puto le echa en este rima Y allá te vacila, hijo de puta Si tienes la cara de chútima, de hinchila Mira hermano, yo soy flaco Pero tú te vas con el aire Tú eres follagatos, a mí no me folla nadie Así que cállate, quítate esa cara Que tu flow ahora mismo en esta batalla ya se para Ya, y me das pena Nadie te quiere, nadie te folla Pero en esta batalla te voy a matar Lo siento, te voy a atar En la cama te voy a violar Tanto que es violación anal Pero tú qué vas a violar si eres virgen Mi hijo de puta, a ti las tías la palabra no te dirigen Yo qué sé, tío, puedes admirar a esta infirgen Soy el puto congui, tío Y tú me que trepe Sabes que yo cruyo sobre cada instrumental Con ese nivel de mierda pensáis vais a ganar El J. Daniels está por ahí Llévales a Urban Rooster a entrenar su freestyle ¡Cállate, hijo de la puta! ¡Cállate, hijo de la puta! Ah, sabes que en este rima ya alimenta Mira cómo recuerda al hip hop de los sesenta En esta mierda mira cómo ya alimenta Hablas de virgen y este tío tiene la cara de virgen a los cuarenta Mira arma Perdón, perdón, perdón Perdón a la siguiente En tres, dos, uno, tiempo Vengo fuerte, esta ganada ya, esta pata ya Te corta el fleco así sin más, sin crispar Mira, hijo de puta, tú me vas a matar Si ni a un puto gato del que se folla te lo vas a tocar A mí no me hace falta matarte pa' na' Con que te ponga la zancadilla, mueres de una Sabes que yo siempre guardo en las Porque kiss my ass, sack my dick, you are a fucking bitch Bien, tío, no rima ni en inglés ni en castellano La verdad es que el estilo de este pibe me suda el ano Tío, mira cómo mis rimas derramo Hijo de puta, mueve el cuello porque está muy guapo ¡Bua! ¡Súper original! Nunca me habían tirado una del pelo, la verdad Tengo el pelo muy largo, nene Si quieres me bajo los pantalones y te enseño mi pene Tiempo Sabes que en esta mierda cojo la instrumental Me pongo con el follagato, chaval ¿Sabes por qué me pongo con el follagato, chaval? Porque cojo a tu madre y esto es puto maltrato animal Hijo de puta, ya te vamos a ganar Mano, vamos a batallar Te vamos a reventar Ahora vais a llorar a donde tu madre porque nos acabamos de violar Voy a llorar, no me extrañar Me está irritando las orejas de escucharte panar No eres panadero, pero como la telepizza La masa siempre te la traeré a casa Mira hermano, sabes que reviento ya en el beat Ey, ninguno de los tres se puede contra mí Mira cabrón, veo tu cara y ya se deforma Lo único que bueno tiene entre este pibe es la suadera Jordan Duda ver a Jordan, pero yo te marco un triple Porque tu cabrón no eres de mi estirpe Habéis intentado, primetis, chaval Pero sois tan malos y os sale todo mal Bien tío, tú has venido a pasar el rato Y creo que has venido pa' entretenerte con tu par de gatos Ya sabes que son este par de chatos Mira yo los mato Digo, chapo, soy el puto capo Sabes que en esta mierda cojo la instrumental De verdad que suena ilegal Vosotros de verdad que lo hacéis bastante fatal Cuando dices un vertedero gitano con el aparato de verdad Mira cabrón, que yo vengo en el verso improvisado Dice que lo hago mal, ¿acaso tú te has escuchado? Mira cómo voy a matar a este puto retrasado Vive en el presente, deja de lado el pasado Bien, pues vale Deja de lado el pasado, tú te has helado Mira cabrón, el puto uno te ha tocado a mí el seis Entonces la partida he ganado Y en este puto partenón ya te he follado Mira hermano, no soy de tu estilpe, de tu familia Vergüenza a mí me daría, está en esa birria Mira cabrón, tú bebes birras Un borracho de esos que no hacen nada más que cuchar basura Es de mi familia, eso dice el chaval Pero sabes que lo fluyo sobre cada instrumental No eres de mi familia, eso es la verdad Porque yo contigo practico sexo interracial Sexo interracial, por favor, hazte un favor No enseñes el pelo y no te humilles, estás solo y quedes mal Esta mierda es que a mí me da igual Hijo de puta, ahora te reto y tú quedas fatal Tiempo En tres, dos, uno Yo